Hola, vamos a realizar una demostración de Suite CRM en su última versión. Este CRM se trata de una plataforma íntegra de control de gestión de clientes que incluye múltiples módulos para poder gestionar de forma eficiente la relación con nuestros clientes. Desde las bases de datos de nuestros clientes, sus contactos, los clientes potenciales, que encontramos aquí en el apartado de ventas, toda la parte de gestión de marketing con los clientes, listados externos, campañas, toda la parte de relación con el propio cliente a través de casos y incidencias, la parte de actividades, que gestionaría toda la parte de actividades con los clientes, las llamadas, las reuniones, los correos electrónicos o las tareas internas que podamos hacer en la organización y veremos finalmente otros módulos complementarios como son la gestión documental, la gestión de proyectos que lleva incorporada, otros como por ejemplo la gestión de contratos, sincronización con sistemas de facturación o incluso gestión de mapas con Google Maps o bases de conocimiento y encuestas que es una novedad de la última versión. Entonces, empezamos explicando un poco cómo se muestra la pantalla inicial. Esta es una pantalla en la que se puede ver el cuadro de mando de cada usuario, configurable exclusivamente para cada usuario, de forma individual, de tal manera que cada usuario pueda tener de forma fácil y ordenada toda la información importante y relevante de sus clientes, de toda su actividad. Este cuadro de mando se denomina Dashboard y aquí en las acciones podemos encontrar opciones para añadir desde nuevos dashlets, que son los elementos que se muestran en Dashboard, por ejemplo el calendario, la opción de incorporar el calendario personal en formato día y semana para que de forma fácil se puedan visualizar las actividades o incluso programar reuniones y registrar llamadas desde aquí directamente sin tener que acceder al propio módulo de llamadas, de forma sencilla. Bueno, vamos a poner una llamada hoy, de acuerdo, hay que revisar el formato de ficha de cada usuario, pero aquí en principio podríamos poner otro día de más y desde aquí fácilmente y rápidamente podemos generar una llamada en este caso y escoger a quién se la vamos a hacer, en este caso por ejemplo como hay información solamente de demostración, bueno, desde aquí podemos invitar a gente, usuarios, compañeros, clientes y guardar y rápidamente podemos visualizar, en este caso aparecería en el día siguiente, que sería la otra semana, y nos aparecería también la llamada aquí en el lista de llamadas. Entonces, desde aquí, volvemos otra vez al cuadro de mando para que se visualice todo correctamente, podremos gestionar todas nuestras actividades, que aparecerán en un formato de lista y podremos añadir además de nuevos dashlets o cajas, añadirle más pestañas para organizar mejor la información, por ejemplo, si yo quiero tener información sobre gráficos de ventas, en este dashboard, en este cuadro de mando se pueden incorporar también gráficos que se generan en los formularios que son los informes, ventas, por ejemplo, puedo poner el número de columnas, añadir pestaña y rápidamente tener una pestaña de ventas, donde puedo en este caso añadir dashlets, por ejemplo, de formato gráfico. Hay unos formatos por defecto y luego se pueden elaborar tantos como sean necesarios a partir del reporting de los informes. Entonces, si ves resultados, en este caso no hay porque es una demostración. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos agrupados por defecto en CRM una serie de módulos en función de su categoría o su funcionalidad. Esto es totalmente configurable. Esto trata de un CRM de código abierto que permite hacer una amplia mejora y sobre todo adaptación a lo que el cliente necesita. Por lo tanto, se parte de una base que es potente y que es extensa, pero a partir de esa base es cuando nosotros empezamos a trabajar y a adaptar sin ningún coste de licencia por usuario, muy importante, porque hablamos de software libre, pero con el soporte tanto de la compañía como nuestro. Se trata de adaptar al máximo las características de la empresa al programa y no hacerlo al revés. Que no se tenga que adaptar la empresa tanto al programa, sino que intentemos adaptarnos mutuamente para una mejor experiencia de usuario. Entonces, vamos a ir rápidamente para visualizar los módulos de tipo comercial. En este caso, desde aquí podemos acceder a los módulos. Cada módulo incorpora una vista, una visualización de tipo lista, con lo cual se puede visualizar en función de los permisos que tengan cada usuario, sus clientes, en este caso la de maniación estándares cuentas, se puede modificar por clientes, por otro tipo de denominación que tenga el cliente. En este caso tenemos una vista de filtro, que nos permite filtrar de forma avanzada, clientes que están asignados a alguien, si tienen autorización para enviar o no emails. Esta nueva versión de Suite CRM incorpora una adaptación importante a la nueva ley de protección de datos que entra en vigor en mayo de este año y es que obliga a que cualquier comunicación que hagamos con nuestros clientes o con nuestros clientes potenciales, que tengan que validarla a ellos previamente en correo electrónico. Entonces, existe una forma desde este propio CRM, a través de marketing, de generar un formulario para que la gente valide su correo electrónico antes de continuar enviándole cualquier tipo de email. Entonces, desde aquí podemos guardar búsquedas de cualquier tipo, se pueden generar búsquedas directamente y guardarlas, búsqueda todo, por ejemplo, guardarlas para que luego, posteriormente, este tipo de búsquedas o filtros los podamos encontrar de forma muy fácil aquí y cada usuario pueda tener una relación de filtros adaptada a sus necesidades diarias. Un usuario puede necesitar ver los clientes de Madrid cada día para llamarles, otro requiere, a lo mejor, otro tipo de filtro, entonces se pueden configurar estos filtros. Aparte de esta configuración, también se puede modificar el número o tipo de campos que se visualizan en la vista de lista, que es esta vista de aquí. La vista de lista, por defecto, tiene unos campos que vienen definidos en el CRM que podemos adaptar a la empresa, pero luego cada usuario, en un momento dado, puede generar sus propias vistas a partir de este cuadro y esto queda para ese usuario y el resto continuarán visualizando cómo viene de origen a no ser que lo modifiquen en su usuario. A partir de aquí se puede filtrar, se puede buscar y al caso que hagamos una búsqueda, en este caso como no hay ninguna búsqueda guardada, nos queda aquí una figura para borrar la búsqueda, el filtro y dejarlo todo limpio, incluidos los campos adicionales que hemos incorporado, que ahora ya no aparecen, de tal manera que puedes volver al origen de forma muy sencilla, simplemente pulsando un botón. A partir de esta vista, que se puede editar de forma inline, es decir, sobre la propia vista de lista podemos editar algunos campos, por ejemplo, en este caso la ciudad, que no está informada, en este caso el usuario, que sería el responsable de este cliente, en este caso sería administrador. Esto es muy importante a la hora de gestionar los permisos. Directamente, a partir de esta lista, se puede editar muy rápidamente un pequeño listado de cualquier cosa, porque esta visualización que se puede ver en el vídeo es genérica para cualquiera de los módulos que veremos. Entonces, desde aquí podemos rápidamente, si queremos visualizar directamente un registro, pulsamos sobre el nombre del registro, nos aparecerá lo que denominamos la vista de detalle, que es la vista en la cual vemos todos los campos que vienen informados, en este caso en el módulo de cuentas, que queda marcado aquí para saber en qué módulo estamos trabajando. Siempre lo encontraremos aquí en rojo, diferenciado de lo que es el resto de agrupaciones de módulos. Desde aquí, por ejemplo, podemos también hacer una edición inline, directamente, decirle si es cliente, si es integrador. Este tipo de listados, cualquier personalización que haya sobre el CRM se hace a medida del cliente. De hecho, existen tipos de módulos diferentes para adaptar al máximo las necesidades del cliente al CRM, como decíamos al principio. Y desde aquí podríamos añadir más campos que se adapten al cliente. No hay una limitación de campos, de hecho, es decir, podemos añadir los campos necesarios en este caso. Si yo quisiera editar más campos a la vez, tendría la opción de la vista de edición. Aquí tenemos diferentes opciones que se pueden mostrar en este formato o se pueden mostrar directamente en botones aquí arriba, luego lo veremos. Aquí, en este caso, podría editar y editaría directamente todos los campos de golpe. Porque si solo tengo que cambiar un campo, quizás con la vista de detalle ya me sirve, pero si lo que quiero es cambiar 5 o 6 campos, me será más cómodo hacerlo así. Esta es la misma vista que se genera cuando se intenta crear un registro. Entonces, en esta vista, que se llama vista de edición, podemos ver todos los tipos de campos que existen y asociarlo a otros campos como relación con otros clientes, vínculo a campañas para saber en qué campaña captamos a un cliente en un momento dado. El tema que hemos comentado del OPD, muy importante, si nos llama un cliente y nos dice que no quiere recibir más correos nuestros, tenemos que marcarlo como rehusado. Pero, además, con la nueva ley de protección de datos, no solamente nos sirve como rehusado, sino que, además, si queremos que reciba información, tenemos que marcarlo como adherido, sino tampoco no recibirá información de campañas comerciales. Entonces, desde aquí podemos añadir cualquier campo, como en este caso hemos añadido el campo de industria. Y, a partir de aquí, tenemos lo que sería la vista de subpaneles que figura justo debajo de lo que sería lo que nosotros denominamos la ficha del registro. En este caso sería la ficha del cliente, o la vista de detalle de un cliente. Justo debajo, en esta vista de detalle, podemos observar todos aquellos elementos que están relacionados directamente con, en este caso, este cliente. Si fuese un contacto, si fuese una visita, siempre, todos los módulos vienen relacionados, los campos, los módulos que estén directamente vinculados. En este caso, tenemos un primer módulo o subpanel de actividades. Este es un subpanel que incluye todo lo que son las actividades directamente relacionadas con el cliente. En este caso, podemos programar la reunión, o registrar una llamada directamente desde aquí, o redactar un correo, también, a partir de la dirección de correo. En este caso, podríamos programar una reunión. Y, nos queríamos una reunión, visita comercial, por ejemplo, en una fecha determinada a una hora concreta. Tenemos un estado de las reuniones, que también se puede editar. Cómo podemos relacionar las visitas con varios elementos, los podemos escoger desde aquí. Y, si queremos invitar a algún usuario más, o incluso al propio cliente, enviarle un email de invitación, con el formulario avanzado, podemos añadir múltiples clientes, contactos, vamos a poner, por ejemplo, un contacto. En este caso, este es un contacto. Porque yo no estoy como usuario, estoy como contacto ahora mismo. Entonces, podríamos invitar a este contacto para que también asista a la reunión. Le podemos enviar la invitación o simplemente marcarlo aquí para tener constancia que nosotros hemos hecho la reunión con esta persona, además. En este caso, nos figurará aquí el contacto principal. Y, como no le he puesto fecha de vencimiento, en este caso, aquí no podemos editar inline. Aquí sí que hacemos esta edición, pero hay que fijarse que cuando editamos desde la ficha. Ahora, por ejemplo, me ha cambiado la ficha que tenía antes de cuentas. Me ha pasado reuniones, porque estoy editando una reunión. Pero, aún así, cuando yo edito una reunión, en este caso, porque faltaría la fecha fin, por ejemplo, cuando yo guardo esta reunión, me vuelve otra vez, directamente, a lo que sería la vista de la cuenta. Aquí podemos ver un historial de todo aquello que se ha realizado. Si yo, por ejemplo, cierro una llamada, voy a esta llamada de aquí. En este caso, la puedo cerrar directamente desde aquí, si quiero. Puedo reportar el resultado de la llamada. Voy a volver a la cuenta. En este caso, la cuenta que tengo aquí, vuelvo a la cuenta. Este CRM está muy orientado a que sea muy fácil volver hacia atrás y ir a seguir el rastro de aquellas cosas que estamos haciendo. Y desde aquí ya nos aparecerá, en este caso lo distinguimos a través de un icono, si es un correo electrónico, si es una cita, si es una llamada, se ven de forma diferente. Desde aquí podemos, además, filtrar si en el historial de un cliente solo queremos ver, por ejemplo, las reuniones y las reuniones filtradas por una serie de criterios. En este caso, yo lo veo aquí, directamente, reuniones, porque en el caso del historial de los clientes, pues evidentemente, si registramos toda su actividad, se convierte en una lista muy larga. Y aquí es fácil, desde la propia ficha, en este caso de una cuenta, encontrar un dato. Luego veremos que, a través de las actividades, es mucho más sencillo. Entonces, los módulos que están vinculados, en este caso, a los clientes, en la gestión documental, la gestión de los contactos, que es muy importante, la gestión de las personas que están vinculadas directamente a esta empresa. Además, cuando nosotros editamos un contacto, en este caso, podemos poner múltiples correos electrónicos para diferenciar en el correo electrónico de un cliente, incluso la forma en la que hemos conocido a este contacto, o incluso a quien informa dentro de esa compañía. Hay diversas opciones. También tenemos el tema de ley de protección de datos, que hemos comentado antes, porque, muchas veces, las campañas no se gestionan contra los clientes, sino contra los contactos de esos clientes. Entonces, desde aquí, si cancelo, voy a volver otra vez a la cuenta, porque estaba editando ese contacto desde la propia cuenta y él recuerda que he accedido desde allí. Tenemos las oportunidades comerciales, que también podemos generar desde aquí nuevas, como por ejemplo el caso de un contacto igualmente, aquí podríamos una nueva oportunidad, venta premium, de un producto, por ejemplo. Y aquí tenemos una serie de campos que como hemos comentado antes, vienen predeterminados, que se pueden editar fácilmente y adaptarlos sobre todo a la idiosincrasia del cliente. En este caso, vamos a tener un tema de probabilidad. En este caso, además, nos va a permitir hacer funnels de probabilidades y de estados de las oportunidades. Aquí, por ejemplo, vamos a poner 1500 euros y la fecha de cierre, que en este caso costumamos a llamarle fecha de cierre estimada para tener un timing de lo que sería la oportunidad de venta en este caso. En este caso, guardaríamos la oportunidad y le damos la oportunidad desde aquí. La oportunidad, igual que hemos visto en el caso del contacto o en el que del cliente, en este caso hemos hecho una cosa que no habíamos hecho antes y es que como trabajamos con un sistema que funciona por web, que se accede exclusivamente a través de web, no requiere la instalación de ningún programa ni en los móviles ni en las tablets ni en los PCs, podemos hacer botón derecho y abrir los enlaces en una pestaña nueva de tal forma que veamos directamente un nuevo elemento que me interesa tener aislado de la cuenta porque a lo mejor la cuenta ya ha acabado con ella y quiero seguir mirando otras cosas, pero este elemento si lo quiero tener aquí incluso podría marcarlo como favorito porque si yo estoy trabajando en cinco oportunidades me interesa que de forma rápida pueda acceder a ellas, no tener que ir a la cuenta a buscarlas o tener que ir al módulo de oportunidades que vamos a aprovechar lo vamos a ver ahora aquí se vería todas las oportunidades con las cuentas asociadas y sus datos pero incluso haciendo de esta forma disponemos de una barra lateral donde aparte de ver las cosas que puedo hacer en este caso con una oportunidad me mostrará los favoritos esto es muy interesante cuando se trabaja sobre todo a nivel comercial con oportunidades o incluso con presupuestos para mantener una forma rápida de acceder a aquellas cosas que estamos trabajando de forma inmediata vamos a volver un momento al cuadro de mando porque en este caso como yo he ido añadiendo cosas nuevas que no salían antes vemos aquí tengo mis cuentas tengo mis principales oportunidades tengo mis llamadas estos son los daisers que hemos dicho antes que se pueden adaptar tanto a nivel de filtro como de visualización a todo lo que sería la necesidad del usuario final y ahora en ventas por ejemplo como hemos añadido una oportunidad pues bueno nos aparece ya un gráfico en este caso de ventas de más de 1500 euros aquí incluso podría ir a verlas para tenerlas filtradas de tal manera que los filtros y los reportes nos permiten hacer un análisis muy dinámico de todo lo que es la actividad de forma directa e inmediata sin ningún tipo de proceso es decir si un comercial entra en la oportunidad el sábado por la mañana como nosotros hoy el gerente el sábado por la mañana la tiene o el director comercial la tienen visible incluso se pueden generar una serie de avisos para ciertos elementos en este caso el resto de elementos que disponemos para lo que sería el apartado de ventas o apartado comercial sería el de clientes potenciales el de clientes potenciales es un módulo que nos permite gestionar aquellos clientes que todavía no nos han comprado aquellos clientes que no están en el canal de venta porque no se les ha facturado todavía pero son clientes que ya conocemos generalmente la estructura en este caso del cliente potencial está basada en un nombre de contacto porque el cliente potencial siempre está basado en una persona que a priori conocemos mínimamente aunque sea porque ha contactado a través de un formulario web y aquí yo le voy a poner Johanna Arco por ejemplo entonces aquí tendríamos los datos de la persona de contacto de la empresa aquí en el nombre de cuenta pondríamos el nombre de la cuenta o empresa yo acostumbro a hacerlo en mayúsculas para verlo más claro y aquí tendríamos una persona por ejemplo una empresa que se llama Arco ahora que está de moda el tema del arte Arco & Co entonces vamos a poner aquí podríamos dar más datos un correo electrónico más información una información comercial que en este caso nos sirve de oportunidad ya que el cliente potencial se trata como la primera oportunidad de una venta es decir es la oportunidad madre cuando un cliente no existe vamos a decir que nos la ha pasado autogenerado no sé en principio nuevo vamos a dejarlo así y quedará asignado en este caso a un comercial igual que hemos visto antes esto es muy importante veremos aquí vamos a cerrar esta pestaña que disponemos de una ficha en este caso con menos campos menos información que podemos editar nosotros desde aquí directamente podemos añadir el correo electrónico aquí por ejemplo me lo invento entonces aquí como hemos dicho podemos editarlo directamente podemos hacer más cosas algunas las veremos ahora y evidentemente aquí hay menos subpaneles porque lo que es el cliente potencial evidentemente tiene mucha menos información pero sí que tenemos la más relevante si queremos marcar una visita como hemos dicho antes desde aquí podemos programar una reunión rápidamente y de forma sencilla aquellas reuniones visitas o correos electrónicos registrados en el CRM vinculados a esta cuenta de correo pasarán directamente al historial igual que las campañas comerciales los eventos que son actos en los que podemos registrar en el CRM como por ejemplo conferencias ferias asistencia a eventos que nosotros queramos registrar sobre todo para hacer el típico registro de tarjetas o incluso enviar invitaciones a clientes o clientes potenciales nuestros a partir de un listado que dispongamos y poderlo enviar directamente desde el CRM con su propio registro todo esto queda registrado aquí de los clientes potenciales igualmente tienen su vista de lista que hemos visto antes la volvemos a ver otra vez que tenemos la opción de poner aquí diversos campos en un momento dado para visualizar una información online y podemos hacer un filtro hemos añadido aquí la toma de contacto y podemos igualmente hacer un filtro esto como hemos comentado al principio es idéntico en todos los módulos del CRM es decir el CRM dispone de una curva de aprendizaje bastante rápida porque una vez aprendido como funciona una pantalla o un módulo el resto funcionan exactamente igual comprendiendo como están relacionados entre sí los diferentes módulos es muy sencillo y muy fácil llegar a la información ya sea por un lado o por otro porque todo está relacionado en este caso a nivel de lo que sería cuentas, contactos oportunidades y clientes potenciales que nosotros denominamos que es la la parte de ventas o comercial podemos ver toda la información de nuestros clientes además de estos módulos se incluyen módulos de marketing en el switch CRM módulos de marketing que van desde el público objetivo que vendría a ser los listados externos que nos acostumbran a comprar o se acostumbran a adquirir a través de empresas de marketing que nos permiten rápidamente ver un público objetivo que no es todavía cliente potencial no lo conocemos pero es un público que nos interesa acceder por ejemplo porque estamos abriendo una nueva línea de negocio en un sector que no teníamos ningún cliente entonces vamos a una cámara de comercio pedimos un listado de clientes por sector y lo vamos a incorporar aquí incorpora un sistema de importación el público objetivo también se denomina prospecto de hecho el nombre original estándar es prospecto y desde aquí podemos descargar una plantilla para nosotros importar sobre un excel o incluso a través de una escoger un fichero podemos crear registros con un mapeo que llamamos de campos que permiten asignar campos que tenemos en un excel que se convierte a CSV los podemos directamente incorporar con los campos que tengamos en público objetivo como además hemos dicho que podemos añadir campos sin ningún tipo de límite en el CRM si en un momento dado necesitamos añadir un campo que no teníamos antes para el público objetivo o para cualquier otro registro pues con el soporte del CRM se puede añadir entonces a partir de aquí podemos generar lo que se llama la segmentación que serían las listas de distribución que son aquellas listas que nos permiten segmentar los clientes en función de mil criterios ya sea a partir de la propia lista de clientes en este caso por ejemplo si nosotros tuviésemos aquí muchos clientes de Lleida que es de donde soy yo siempre tiro para casa entonces si vemos que tenemos muchos clientes de Lleida aquí podemos poner Lleida por ejemplo y en este filtro en este caso solo tenemos uno porque como hemos visto es una versión de demostración pero en este caso una vez aplicado un filtro que puede ser múltiple además podemos directamente seleccionar y hacer lo que llamamos acción masiva esta acción masiva entre otras cosas nos permite añadir los a las listas de público objetivo que hemos comentado que es la segmentación del marketing podemos añadir a las listas aquí me aparecerán incluso aquí puedo crear una lista que sea clientes Lleida una lista por defecto en este caso y rápidamente añadir todos los clientes que dispongo con un criterio X que puede ser uno o puede ser cinco mil no tenemos ningún tipo de limitación a nivel de registros tenemos clientes que tienen millones de registros y utilizan esta herramienta de forma diaria y entonces otro filtro por ejemplo una vez tenemos esto aquí y además justamente tanto en en este caso en los clientes que hemos visto que tenían contactos asociados además incluso nos permiten asociar los contactos en la misma lista o incluso crear una lista nueva que sería por ejemplo contactos vamos a añadirlo en la misma y ahora vamos a ver como nos ha automáticamente añadido en clientes Lleida toda podemos observar aquí aparece contactos que son los que estaban vinculados a las tablets en este caso porque se lo hemos indicado así y luego disponemos de las cuentas aquí además se puede añadir en la misma lista de segmentación clientes potenciales usuarios internos o público objetivo que eran los prospectos que hemos visualizado antes se pueden tener miles de listas y luego una vez tenemos las listas confeccionadas para diferentes campañas podemos generar lo que son las campañas que a nivel de marketing además nos indican hay cuatro tipos de campañas boletín de noticias para hacer newsletters periódicos email para hacer campañas de email concretas y específicas campañas no basadas en email para tener control por ejemplo de campañas de tipo telefónico o una novedad de la versión 7.10 que es la que estamos visualizando hoy que es la campaña con encuesta se dispone de un módulo de encuestas que permite confeccionar encuestas muy fácilmente y enviar por correo electrónico a listas de distribución como hemos visto antes listas de público objetivo y registrar toda esa actividad vinculada directamente a un cliente a un contacto etcétera entonces desde aquí sencillamente sería siguiendo los pasos una campaña de email y en este caso la podríamos poner bonificación podemos incluso a través del presupuesto de la campaña si trabajamos con oportunidades valorizadas podemos saber qué impacto tiene a nivel de ROI una campaña esto es muy importante y muy interesante además se registran todas las conversiones de público objetivo o de clientes potenciales que provienen de una campaña para también tener el éxito de incidencia por ejemplo en campañas para clientes nuevos esto lo gestiona todo directamente el CRM entonces desde aquí nos aparecen diferentes tipos de listas que son la segmentación que hemos dicho antes incluso si no tuviésemos una la podríamos crear en este caso vamos a coger la que hemos creado de Lleida que además es mi empresa y son todos mis compañeros con lo cual haríamos siguiente desde aquí disponemos de plantillas de email desde aquí entonces se puede crear una plantilla nueva es decir el sistema suizor de mail incorpora un sistema de marketing para envío de campañas que además nos permite en este caso evitar trabajar con otros sistemas como MailChimp o similares desde aquí se puede con un buen siempre lo digo con un buen diseñador que es el que nos va a hacer la plantilla de correo que esa es la base pero luego todo lo que es la parte técnica de gestión de control de la campaña quién ha recibido o quién no ha recibido se puede gestionar la campaña sin tener que salir del propio sistema entonces aquí pondríamos pues email de marketing y aquí en este caso pues guardaríamos para que nos quede registrado es una plantilla que además podemos aprovechar más adelante aquí disponemos tanto de wireless de seguimiento que se llaman tracker list que son una serie de indicadores que podemos marcar dentro de la plantilla del correo electrónico para hacer seguimiento exclusivamente de ciertos elementos en los que a nosotros nos interesa cuando miramos un email saber si la gente está interesada o no cuando hacemos una campaña de email tenemos tendencia a decir ¿lo han leído o no han leído? bueno eso es muy relativo a mí el sistema me dice que un señor ha abierto un email pero no me dice si lo ha leído evidentemente no tengo una cámara en su casa no lo voy a poder saber entonces tenemos una fórmula que es la URL de seguimiento que permite insertar en una URL por ejemplo del tipo siga leyendo o quiero saber más entonces ese quiero saber más sí que lo monitorizamos a través de estas trackers para que cuando el cliente pulsa sobre quiero saber más nosotros lo sepamos eso sí que me está diciendo este cliente sí que está aparte de abrir el email además lo ha leído porque ha pulsado aquí tiene un cierto interés además a partir de aquí podemos generar nuevas listas y nuevas campañas de seguimiento ya mucho más específico ¿de acuerdo? y además podemos insertar variables variables como el nombre señor señora juana de arco etcétera ¿de acuerdo? aquí podríamos un asunto y aquí en este caso disponemos de tres editores diferentes uno que nos premaqueta en una serie de plantillas prehechas se pueden incorporar en plantillas externas y guardarlas para utilizarlas de forma sencilla como por ejemplo estas más o menos se podrían editar aquí las imágenes por ejemplo se podrían escoger imágenes nuevas directamente desde el sistema una fotografía cualquier tipo de imagen se pueden añadir PDFs en general es un sistema que permite añadir cualquier tipo de imagen o de documento en el sistema ¿de acuerdo? entonces a partir de aquí podríamos hacer el siguiente y finalmente programaríamos el email para su envío en este caso utilizamos unas cuentas que hemos predeterminado nosotros se pueden utilizar cuentas de envío masivo que justamente son las que se utilizan para evitar que nos casen como spammers le decimos que iría a qué hora y a partir de aquí enviaremos la campaña directamente la podemos hacer una prueba y en este caso vamos a enviarla y en este caso vamos al estado esto lo que quiero decir es que las le hemos dejado en cola ahora mismo esta campaña están pendientes de enviar pues a la primera hora disponible un sistema interno que lleva y justamente debajo tenemos respuestas en las encuestas si veis una encuesta en esta en esta campaña enviar mensajes enviados vistos mensajes con enlace gente que ha pulsado en el enlace toda la parte de no rebotados válidos y descartados es decir aquella gente que no quiere recibir el email va a quedar aquí descartada se va a marcar automáticamente como descartada y aquellos elementos que podamos crear en definitiva tenemos una herramienta de marketing que nos permite controlar campañas tanto de correo como normales y ahora con además el añadido de las encuestas para de alguna forma poder sin salir del sistema tener acceso a todo lo que es la información que nosotros necesitamos de una campaña en este caso vamos a abrir una encuesta para que vean rápidamente es una encuesta demo que hemos hecho muy sencilla y en esta encuesta se puede ver rápidamente como se generan respuestas dos opciones tenemos checkbox tenemos esto se elabora directamente desde el propio CRM y nos permite respuestas múltiples matrices y nos permite hacer rápidamente de forma anónima o de forma directamente dirigida a clientes conocidos pues ahí están las dos funciones y vamos a ponerle un 1 que no mante todo muy bien en esta encuesta en este caso se genera una encuesta aquí que además nos va a permitir ver vamos a actualizar refrescar aquí diferentes en este caso 24 tenemos la respuesta de este caso en concreto que en este caso no es nadie porque la hemos hecho anónima pero además podemos desde aquí ver unos informes que se generan en el sistema para visualizar pues que es lo que ha pasado y ver rápidamente pues si tenemos un poco un éxito en nuestras ventas por ejemplo o si nuestros comerciales están portándose como tienen que portarse estos serían los apartados principales que veremos hoy en esta demostración de Suite CRM aparte de esto recordad que disponemos en el CRM de un sistema de soporte de atención al cliente a través de casos que además se pueden vincular a un portal web para que los clientes puedan gestionar sus incidencias o sus consultas directamente además el soporte permite crear un sistema de comunicación interna dentro del CRM para evitar el flujo de correo electrónico masivo cuando los clientes tienen problemas todo esto se absorbe a través de los casos tenemos las actividades que hemos visto antes llamadas reuniones que hemos visto ya un poco desde lo que son los módulos tenemos un calendario en este caso con la particularidad de que además en este caso los calendarios se pueden visualizar de forma compartida en este caso tenemos dos usuarios vamos a ponerlos a los dos un director comercial podría ver en una pantalla rápidamente que o incluso asignar visitas a un comercial y ver rápidamente cuál es la actividad de un comercial o la actividad prevista para la semana de un comercial o de una persona tenemos una configuración por colores además este calendario tiene la característica de que se puede sincronizar directamente a nivel unidireccional desde el CRM a otros clientes como Outlook o Gmail o Zimbra por ejemplo entre otros son sistemas de correo conocidos y bastante universales Office 365 también en este caso y tendríamos finalmente los módulos generados que son gestión de documentación es un gestor documental que integra el sistema tenemos aquí podemos integrar los documentos o un gestor de proyectos con diagramas de GAN y diferentes elementos como las tareas de proyecto y para acabar destacar dos de los elementos más potentes una vez ya se tienen los datos en el CRM que uno sería lo que sería la parte de informes disponemos de dos módulos de reporting en este caso que permiten crear reportes de forma muy fácil a partir de un módulo a partir de un módulo de marketing a partir de un módulo de ventas de oportunidades de cualquier tipo forma muy sencilla podemos añadir campos sin ser un experto en este caso en programación hay que ser un usuario mínimamente avanzado para poder ya generar aquí por ejemplo una descripción rápidamente podemos vincular datos de otros oportunidades de una campaña en fin en general nos permite trabajar a un nivel muy elevado en este caso pues bueno estado aquí estado de la campaña condiciones gráficos podemos generar gráficos a partir de los informes y el otro módulo de informes que tenemos es el análisis dinámico que nos permite trabajar directamente con un sistema de puntos que sirve exclusivamente para hacer análisis gráfico y ciertos listados pero también nos permite bueno tener ciertas ciertos variables en este caso de forma muy sencilla como contadores como medias como sumas máximos mínimos etapas de ventas hay multitud de configuraciones que nos permiten hacer tablas tablas con bar charts campos con áreas por ejemplo en este caso ahora no habría nada porque no lo hemos hecho rápido y finalmente para nosotros una de las partes más importantes del CRM pero que está un poco más escondida que son los flujos de trabajo los flujos de trabajo son aquellas herramientas que se pueden utilizar para automatizar cualquier proceso que haya dentro del CRM como por ejemplo que nos avise si una oportunidad te lleva más de una semana abierta y no se ha tenido actividad con ese cliente por ejemplo este tipo de cosas que son bueno todas las empresas tenemos y todas las empresas queremos que nos avisen automáticamente el máximo de cosas para no tener que ir mirando el calendario cada día desde aquí se genera a través de los flujos de trabajo que es un potente módulo que incorpora un módulo de BPM que se llama de Business Process Management que permite gestionar múltiples flujos para prácticamente automatizar cualquier proceso que tengamos nosotros definido en la empresa existen más más módulos pero bueno esto en otros demos lo reflejaremos muchas gracias por haberme escuchado un saludo más múltiples flujos